Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matarla a tu san Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con loja de eso Viviendo que otra se vuelva Pero dice que ahora es de llanto Por nada Ahora soy una chica mala Por nada Chica mala Por nada Chica mala No, pero dice que ahora es de llanto Por nada Ahora soy una chica mala Y now you're taking this fame and a big paddler Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the club So I was on my J.O. Until I realized you have a payo So don't tell your guys But I'll see you payo This is a new day I'm in a new place Getting some new days Setting on a new pace Cause I'm the one that baddest That you ever really met You search for a bella Bitch and you ain't made it yet Hey yo, tell him the backboard He wanna slack off Ain't no my booty call You got a jack whore It's me and Karol G We let the racks talk Don't run up on us Cause they letting them act for Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando, otro comienza a llamar Pero la dejó en mozo ¿Será porque con otra de eso? Pidiendo que otra se fue de mala Dora este llanto por nada Ahora soy una chica mala Por nada Chica mala Un shot para la profunda Y seguimos batando la punta Otro shot para la mente Pa' que le perdon con la tormenta Y ya no le confía na' Su reza no vale na' Se lo guarda el juicio Lo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando, otro comienza a llamar Pero la dejó en mozo ¿Será porque con otra de eso? Pidiendo que otra se fue de mala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!